Siguiente carrera, otra de las Perronas Reza A 300 yardas se enfrentan, el Chilango Es el Chueco, perdón, el Chueco, ya le cambié el nombre El Chueco, contra La Muñeca de la Cuadra, los amigos de West Palm Beach En 300 yardas, carrera de revancha, la Yogo ya le ganó al caballo Este que están viendo aquí es el Chueco Tiene las manitas chuecas, así llegó de nascencia Y a pesar de su defecto Para correr no le afecta, por el 300 a 50 Cual si estuviera perfecto, el Chueco le han aportado Es una laza tostado, aquí su historia les cuenta El Chueco tiene lo suyo, por eso es todo un orgullo La Cuadra se robraba Deje que estaba cotillo, solo una vez ha perdido Pero lleva once ganadas, Alex Kenny y Antonio Sus dueños, siempre se miran risueños Y con la bolsa cuajada En sus primeras carreras, el Chueco dio buenas pruebas Corriendo allá en cafantejas En el carril era dura, la competencia era dura Jugaban en una tercia, al buquillaz solo vino Caballos que eran muy finos, les demostró su potencia Allá en un carril de odesa, iba jugando una tercia Corriendo entre cien trasniadas Ganó con chorro ese día, por una mala salida Que tuvo su sayo en ratas, si tenían fe los señores No tomando en cuenta errores, pues mucho más con ventaja Al Matajari se enfrenta, también jugando una tercia El otro era el pescueso Fue el que les ganó el arranque, brincando mero adelante Pero el Chueco lo alcanzó, casi llegando a doscientas Y en las trescientas cincuenta, con faja el Chueco ganó Nomás perdió con un sayo, de la cuadra el rey de Taylor Les decían el patas blancas Pero los de Sierra Brava, la espina traían clavada Y pidieron la revancha, ahí el Chueco se les quita Ganó con pico y perija, aunque atrás salió en las trampas Los cuidos de Alonso Loya, en esas once victorias Vuelven a dar resultados El Chueco es joya valiosa, pa' que ni ya les mendoza Y para Antonio Arellano, el caballo ha demostrado Que no es descapacitado, por tener chuecas en manos Y este fue el que ganó, el Chueco Ya le cambiaron el nombre, fue montado por Cruz y se ha vengado su derrota Se sacó la espina Vamos a la foto Se sacó la espina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!